Los historiadores allí debemos tener una voz, de alguna manera se ha hecho, incluso en el informe de Basta Ya del Centro Nacional de Memoria, que es coordinado por un historiador, por Gonzalo Sánchez. Allí hay unos elementos, hay otros colegas, Mario Aguilera y otros, trabajando como temas ya concretos de memoria. Ese sería como un segundo nivel, o sea, tratar de buscar, explicar el origen y el proceso que ha tenido político violento que ha tenido Colombia. También un poco tenemos un papel allí en el rescate de la memoria, poniendo, digamos, las herramientas del historiador al servicio de esa labor. Pues porque la gente sí tiene, quiere recordar y todo eso, y de alguna manera, pues no es con pedantería que uno diga, ah, pero es que el historiador es el único que sabe cómo manejar eso, no. Pero sí colaborar con los grupos de víctimas, que en últimas son muy amplios. Pues sí, hay víctimas directas de la violencia, pero hay otras víctimas, digamos, de movimientos sociales y todo esto. Y bueno, en algún momento, cuando haya hacia el futuro una comisión de verdad, pues posiblemente algunos historiadores puedan contribuir allí. El tema es que una cuestión es la verdad judicial y otra la verdad del historiador, o que el historiador busca reconstruir la verdad judicial que en parte esa comisión de verdad deberá afrontar. Trata de establecer, pues, con veracidad los hechos, los culpables, y pues tratar de que jurídicamente eso quede, digamos, de alguna manera sancionado, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante, pues, establecer con mucha precisión todos esos hechos víctimas, responsables, victimarios, móviles y todo eso. El historiador puede contribuir a eso, pero el historiador, digamos, su interés no es tanto determinar la víctima y el victimario, sino el por qué ocurrió lo que ocurrió. Y por eso, pues, esta idea de nunca más, de no repetición y todo eso, apuntaría hacia allí, hacia la comprensión de qué fue lo que ocurrió. Sin que, pues, nos lavamos las manos y digamos eso ocurrió en unos señores que llegaron para edades, no sé qué hicieron tal cosita. No, esos señores tienen nombre propio y son responsables, pero qué dejamos, el juez busca dar sentencia y establecer jurídicamente los hechos. El historiador busca comprender. Averiguar más sobre lo que está haciendo ahora, en qué son los debates sobre la tierra y todo. Y me doy cuenta, número uno, que hay varios grupos de investigación trabajando ahora, increíbles, con nuevas bases de datos, tratando de averiguar exactamente qué ha pasado con la tierra desde hace unos 50 años y cuáles son las tendencias y qué implicaciones tiene eso para la política pública y para la paz y todo eso. Entonces, una cosa que he visto es que se habla que la política de baldíos y la distribución de baldíoses sigue muy importante en este país. No, es, es central. Y, pero todavía no se sabe cuántos baldíos hay, ni exactamente dónde están. Y hay todo este problema de, de informalidad de la, de propiedad, que no hay títulos fijos de propiedad y todo eso. No, yo creo que eso va a ser un gran desfío para la paz y para el futuro y para todo. Yo digo clases sobre Centroamérica todavía, entonces Guatemala, El Salvador y todo. Y me parece que Colombia es tanto más sofisticado y hay muchas razones por eso, pero se han hecho tantos estudios aquí sobre tierra, violencia, conflictos regionales. Entonces, lo que se sabe aquí del conflicto y las razones y la evolución es tanto más que nunca se ha sabido sobre casi cualquier otro país mientras que el conflicto continúe. Y, sí, me parece que hay alguna gente muy importante que serían muy buenos en los ministerios y todo eso para, por ejemplo, una persona como Alejandro Reyes, por ejemplo, que sabe mucho, mucho del problema de tierra, pero los ministros deben ser, siempre son políticos y entonces no vamos a tener a alguien como Alejandro Reyes como ministro de Agricultura. Entonces, eso es difícil, como saber. Y también los gremios aquí en Colombia son tan importantes, los gremios rurales y también de industria. Y entonces, y esta gente tampoco es investigador, bueno, ellos saben mucho, pero entonces la relación con todo eso, con la política pública, y se está hablando mucho de los problemas de la institucionalización también, para poder efectuar políticas públicas, unas leyes muy importantes. Entonces, yo creo que uno no puede decir, ah, los académicos deben estar encargados de eso. Y también el conocimiento local, el conocimiento regional es tan importante. Y los académicos de Bogotá pueden pensar que ellos saben todo, pero no saben todo porque no han vivido esta cosa. La, ¿cómo se llama? La Comisión, que Farc y el gobierno, la Comisión Histórica, que nombraron en agosto del año pasado, bueno, han hecho estudios muy importantes, pero todo el mundo comenta que todos son de puerta y que solo uno es mujer. Y en toda esta cosa de, realmente el conocimiento que viene de las regiones, el conocimiento que viene de gente indígena, afrocolombiano, mujer, es importante cómo se utiliza para la paz también. La historia es una explicación, hecha bajo unas condiciones de producción muy claras, que lo que dan como resultado es una explicación. Esa explicación tiene la posibilidad de volverse memoria, sí, claro, a través de un profesor, a través de un libro, a través, pero la función de la, nosotros, de la historiografía, para que nos entendamos, no es la memoria. Dicho eso, la memoria, entonces, ¿en qué queda? Por supuesto, esta memoria, que es la del conflicto, tiene unas necesidades, unas urgencias, que son las que tendríamos que hablar. Y en el fondo no es un problema de memoria, es un problema de la verdad. Y es el derecho que todos tenemos a saber qué fue lo que pasó. Si lo queremos recordar o no recordar, es una pregunta distinta. Lo otro es, y es una frase que la digo con todas sus letras, no es verdad que la historia sea maestra de nada. La memoria, la voy a conservar, porque la memoria contiene las claves. Para no volver a repetir lo que ha sucedido, estamos ante una humanidad desmemoriada, porque seguimos matándonos, por más de que hemos recordado las matanzas. ¿Hace qué? ¿Medio millón de años? ¿Diez millones de años? ¿Cuál es entonces la función de la memoria? Yo creo que hoy en día estamos en una discusión de, que me parecería entender que la discusión que nos interesa, es la verdad, el derecho que tenemos como ciudadanos a saber qué fue lo que pasó, y las responsabilidades implicadas ahí. ¿Que para llegar a esa verdad hay que hacer unas construcciones que implican la memoria? Pues sí, claro. Porque ¿cómo puedo yo saber lo que pasó hace 30 años si no tengo el acceso a la información? Estamos hablando de un conflicto de medio siglo. Entonces yo tengo que acordarme de todo. Estamos hablando que la memoria es la capacidad de documentar, de traer a presente hechos que ya sucedieron, para poder entender, pero que tienen una afiliación con lo anterior. Y yo creo que esa es la construcción. Entonces, lo que pasa es que detrás de la memoria se construye un altar, sobre el cual se celebran unas liturgias muy raras, y muy sospechosas, y yo creo que asustan. Y es, aquí lo que importa es la memoria. Construyamos un edificio de la memoria. Un edificio de la memoria es el Bolívar de Tenerani en la plaza, que hoy es adorno. O sea, aquí es lo que... Digamos, me parece que estamos perdiendo el sentido de lo que estamos haciendo. Entonces, la memoria no es más que una herramienta para recordar. Pero la función principal del ser humano, y perdón por lo que voy a decir, es olvidar. Pero nosotros tenemos el derecho de decidir que olvidamos y que no. Y no nos lo pueden obligar a tener. Y el olvido solo es posible después de conocer la verdad. O sea, yo no... Una cosa es que yo olvide para no saber la verdad, y otra cosa es que yo olvide una vez sé qué es lo que pasó. Entonces, reacciono ante eso de una manera o de la otra. ¿Qué es entonces el debate en la Comisión en estos momentos? Independientemente de Darío Hacer, yo no me meto a hablar con él, por más que lo conozco y todo eso, pero no nos impide ser amigos e historiadores de que estemos en lugares distintos. Estamos en lugares distintos, pero no geográficamente, sino ideológicamente. Sino que veo que las críticas que se están construyendo son críticas que no están puestas en términos de la función de la verdad y de la construcción de la verdad. Sino de aparatos ideológicos que están haciendo de la manera como se resolvió el problema de las FARC, la manera de entender la política contemporánea y de hacer oposición. Me parece que eso es una deuda pendiente de los historiadores. La Comisión de la Memoria está formada por muchos historiadores, pero yo creo que los historiadores debíamos de ser mucho más proactivos respecto a estos problemas que tienen que ver con la paz y con todos los procesos, digamos, de solucionar el conflicto. Los historiadores les hemos dado la oportunidad a los periodistas, a los comunicadores, de ser ellos los que se interesan por esos temas, a los politólogos e incluso a los antropólogos. Y yo creo que los historiadores debíamos de tener un lugar fundamental porque los historiadores conocemos la historia del conflicto en Colombia. Esto no es un conflicto nuevo. Esto, como Jaime Jaramillo decía, esta es la guerra de los 100 años. Y estamos muy por fuera de lo que debíamos de hacer. Creo que, digamos, frente a la vida pública, frente al Estado, el historiador debía de ser mucho más reconocido, debía de tener un lugar mucho más importante en todo este emprendimiento de la paz en Colombia. Yo soy de los que piensan que lo que se nos viene encima puede ser tan terrible como el mismo conflicto que hemos padecido durante 50 años. Yo soy de los que piensan que va a ser un momento de transición muy crítico, muy traumático, en que el historiador puede contribuir a ayudar a entender cuáles han sido todos los factores que incidieron en que la sociedad colombiana tenga tantos problemas acumulados sin resolverlos. Yo creo que el historiador tiene la obligación de ayudarle muy didácticamente a entender a la sociedad colombiana que es una sociedad que se acostumbró a provocar conflictos desde los asuntos más triviales de la vida hasta los más complejos y a vivir con esos conflictos sin resolverlos, a padecer sus propios conflictos. Una sociedad que se acostumbró a vivir mal como vive la gente en Bogotá todos los días sale a vivir mal y nunca se paraliza en la ciudad para decir bueno, no podemos seguir viviendo tan mal, busquemos la manera de vivir mejor en esta cosa tan horrible. Yo creo que el historiador debería ayudar a entender la sociedad tiene que detenerse, hacer un examen, hacer un balance de lo que ha venido siendo y a ver si puede corregir en algo.